En una acción coordinada, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Policía Municipal detuvieron a un masculino que transitaba en un vehículo con reporte de robo. Los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en dicho municipio, cuando, al transitar sobre la carretera federal número 45, visualizaron a un masculino que circulaba en un vehículo y, al notar la presencia policial, aceleró su marcha. Los oficiales decidieron darle alcance y realizarle una inspección física. En esta revisión, detectaron que el vehículo en que viajaba, que corresponde a un MG RX-8G modelo 2022 color gris, contaba con reporte de robo vigente con fecha del 6 de abril del presente año en el estado de Zacatecas, motivo por el que procedieron con la detención de Carlos Alberto N., de 32 años de edad, quien junto con la unidad fue puesto a disposición de la autoridad competente.